El dibujo arqueológico es indispensable en el proceso de investigación de numerosas piezas antiguas. El dibujo está presente en todo el trabajo de cualquier investigador, porque recrea con exactitud piezas que están incompletas. Es un instrumento fundamental para el análisis y el estudio de todos los materiales, ya no solo los objetos en sí mismos, sino también para resaltar el contexto en el que aparecen. Y a pesar de todos los avances tecnológicos que se van haciendo, el dibujo no debe de ser descartado, sino que resulta clave. El dibujo está presente en todas las fases y así queda reflejado en esta exposición, que recorre desde las fases iniciales de la estratificación hasta la epifanía. Y nos permite ver cómo se empieza, de alguna manera, a plasmar todos esos yacimientos y esas piezas arqueológicas que se sacan de los yacimientos durante las excavaciones. Y nos aporta una información que es muy valiosa para luego poder conocer nuestro patrimonio. Luis Iretto y Isabel Flores son figuras muy valiosas para los estudiosos de nuestras antigüedades, especialmente de la cerámica. Nuestra provincia tiene la colección cerámica medieval más estudiada del mundo. Hay mucho todavía por hacer y aquí en Almería muchísimo porque tenemos una cantidad de cerámica importante aquí, no conocida en otros sitios. En fin, que somos pioneros en muchas cosas y eso hay que darle salida. Esta es una oportunidad única para conocer el verdadero trabajo de un arqueólogo, tanto la labor de campo como la de laboratorio y hacerlo de forma atractiva y didáctica.